¿Cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos al canal. Fíjense que quería mostrarles las cajitas que compré en la tienda de Waldos. Ya por ahí les dejé el video en el canal, si ustedes gustan pasar a verlo. Esta pues no trae como medidas, como para decirles mide tanto por tanto. Este es el empaque, disculpen que ya esté como arrugado, pero es que ya lo había tirado y dije ¡Ay no! Necesito esto para mostrarlo. Entonces fui y lo busqué, ¿no? Y bueno, en este tipo de cajitas trae siempre como que el cartoncito abajo para ponerlo y que la cajita no se doble. ¿Ok? Y ya solamente lo pones en la parte de abajo y listo. ¿Sí? Y esta que precisamente la acabo de sacar de su empaque. ¿Sí? Que está por aquí. Estas son las medidas que tiene. 32 por 32 y 10 centímetros. Ok. Aquí se los dejo para que lo vean. Me llevé una gran decepción con esta cajita porque yo pensé que traía como divisiones así también, pero no. Me hubiese gustado que esto fuera como más un poco restirado, que trajera como el cartoncito este que trae en la parte de aquí, de los lados. Este en lo particular trae un zíper, lo cierras y pues ya queda como más estable la bolsita, la cajita. Este, lo voy a utilizar, pero sinceramente pues no fue como que mucho de mi agrado. Por ahí en el video que hice mostrando estas compras, este, viene el precio. Y solamente quería aquí como enseñarlas para que pues vieran como son. Ok. Y bueno, pues muchísimas gracias por ver este video. Cuídense mucho. Nos vemos en un siguiente. Bye. Bye.